Hola amigos, espero se encuentren muy bien en este video Prácticamente lo que vamos a hacer es un bypass A un dispositivo que ya habíamos registrado Con anterioridad, es un iPhone XR En este caso lo restauré en iOS 18 Y le vamos a hacer un bypass con Mina Con la última versión de Mina en Mac OS Ya que el equipo lo había arrastrado El cliente, y pues bueno Le instalamos a iOS 18 para hacer pruebas de testeo Etcétera, y como podemos ver aquí en ese video Se activó de manera correcta Sin volver a apagar, ya que el celular ya se había registrado Y volvió a quedar con señal Eso es lo bueno con Mina Entonces, en Mina casi siempre es garantía En cuanto a Los servicios que procesas Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, aquí te invito al canal de Telegram Somos 4,487 Suscriptores, muchísimas gracias a cada Uno de ustedes por formar parte de esta comunidad Recuerda que aquí en el canal de Telegram Anunciamos todas las novedades En cuanto a los métodos, actualizaciones de aplicaciones, etc Servicios que se agregan en el server Y más información, en el grupo también te invito 12,660 miembros Gracias también a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad Puedes poner diferentes comandos Y contactar al staff, etc Diagonal, Mina Por ejemplo, lo puedes poner aquí Para que puedas descargar la aplicación En la última versión Y aquí te va a aparecer la última versión disponible Que se vaya publicando Ok, obviamente ahorita ya no puedes hacer un bypass Hello con señal Este, a menos que ya hayas registrado el equipo con anterioridad ¿Verdad? Y ya lo hayas activado Pues ahorita lo puedes volver a hacer Pero si tú ahorita quieres registrar un equipo Hello con señal no lo vas a poder realizar Ya que el servicio está caído Es por el parche de Apple Ok De hecho también está caído El del iPhone 5S al X Ese con señal también está caído Hoy que es 6 de octubre Esto pasa Esto es hace dos días Que se cayó otra vez el parche O sea, Apple volvió a parchar Ese bypass Los bypass del 5S al X con señal Entonces ya ninguna aplicación está funcionando Ninguna aplicación como SMD Aquí te lo puse en el canal de Telegram Ninguna aplicación Como lo puede ser HFZ Y se va a ir pas Etcétera No están activando Pero bueno Esos son los últimos noves hasta ahorita Vamos a comenzar con el video Y te voy a mostrar como es la activación Y bueno amigos Prácticamente aquí lo único que hicimos Es conectar el dispositivo Totalmente restaurado en Hello Y abrimos lo que es la aplicación de Mina La versión 1.2 Que es la versión más actual Hasta ahorita O 2.2 si no me equivoco Y simplemente conectamos el equipo 18.0 También funciona en iOS 18.0.1 Sin ningún problema Y el equipo pues ya de esta manera Va a quedar con bypass Hello Con señal restaurado en Hello En iOS 18 Porque previamente este equipo Ya se había activado Espero no verme Espero que no me Los haga confundir con esto Pero pues nada más que nada Es un video informativo Para aquellas personas Que me preguntan Me mandan mensajes Si se puede activar el equipo Otra vez con señal Y si no pasa nada El equipo funciona excelente Todas las funciones Notificaciones Ahí está en Siri Todo lo que es Mina Funciona excelente Ya que Hágase cuenta Que es como Si fuese un archivo Please Hágase cuenta Un archivo Un activatorrecord.please Recuerdas Que ese archivo Se sacaba en los bypass código Supongamos que Es así Es como una llave Que obviamente Ese equipo ya quedó Registrar la base De datos de Mina Entonces Ya tiene los archivos Originales O los archivos Más bien Que quedan con la activación De señal Entonces el hecho De volver a ponerlo En iOS 18.0 O lo que sea La aplicación Va a funcionar con señal Porque ya tenía Ese ticket de activación Prácticamente es como Verlo de esa manera Creo que es lo más lógico Que podríamos pensar Pero Por eso es que Se puede Hacérselo con señal Y si ahorita El equipo Tú no lo habías registrado Y lo quieres hacer Pues solamente Va a funcionar Como tablet ¿Ok? Porque no tenía Esos archivos Que se podían Inyectar En ese momento Así que bueno Solamente hay que esperar Novedades de las aplicaciones Ya sea De Minacris De Mac OS O Malufi Que es en Windows Remote Pro En caso salga alguna novedad Etcétera Yo los voy a publicar Aquí en el canal de YouTube Para que Todos ustedes estén al tanto Aquí podemos ver Que el equipo Se activó sin ningún problema Con llamadas Y Todo funcional Y pues nada Espero que te haya gustado mucho el video Suscríbete al canal de YouTube Activa la campanita de notificaciones Así sabrás Cuando subamos un video Y recuerda Suscribirte En todas las redes sociales